¿Algún día le diré doctor? ¿Doctor? ¿Doctor Alan Calvo? A la reja. Bienvenido Alan, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estamos con el tema del día de hoy? Pues hoy vamos a continuar con Telegrama, Pati. Segunda parte. Segunda parte de Telegram. Ok. Telegram, ¿nos puedes recordar de qué se trata, por favor? Claro que sí. Bueno, Telegrama es una aplicación de mensajería instantánea que es muy similar a WhatsApp. Ya iremos viendo ahorita las características de esta plataforma. Sí. Es gratuita, tanto la navegación como la descarga. Ajá. Y tenemos grandes ventajas. Tiene un protocolo alto de seguridad que mantiene nuestra información privada y ajena a terceros. Sí. También nos permite mandar archivos como fotografías o videos manteniendo su calidad original, no la baja. Entonces, así como yo tomé la foto, con esa misma calidad es como se manda mi archivo. Muy bien. Y también ya habíamos mencionado hace ocho días que no es necesario que yo dé mi teléfono celular para que me contacten, sino que me puedan encontrar por mi nombre de usuario. Entonces, funciona similar a una red social, de esta manera, y mantenemos también nuestra privacidad en cuanto al teléfono. Ese nombre que no va a ser mi nombre y que puedo ponerle como un usuario, podría ser lo que en otro momento decíamos, un apodo, el nombre de una revista, el nombre de un programa. Yo puedo aparecer en Telegram como Aprender a Envejecer y se sabría que es Patricia Kelly. Exacto. O yo intentaría que se supiera que es Patricia Kelly. ¿A eso te refieres? Sí, el nombre de usuario puede ser nuestro nombre, tal cual como dijiste, o un apodo. Oh, exacto. Así como me decían de chiquito, como me gusta que me digan ahora, como me hubiera gustado llamarme a lo mejor. Ajá, claro. No, entonces se puede utilizar así. Muy bien, gracias. Y el ícono lo tenemos en pantalla, Pati. Es un ícono como de una flechita y es de color azul. Entonces, ese es el ícono de Telegram. Más ocho días lo descargamos y ya hicimos nuestro registro. Hoy vamos a aprender a enviar archivos como fotografías, documentos, ubicación, y además a mandar mensajes de voz. Entonces, estén muy atentos. Vamos a estar siguiéndote. Entonces, ya bajamos la aplicación. Exacto. Ya la descargamos, la tenemos aquí en nuestro teléfono. Vamos a pulsar sobre la plataforma y nos abre las conversaciones con los contactos que tenemos. Entonces, vamos a pulsar en cualquier conversación. Pulsamos, abre la pantalla y en la parte inferior está la caja donde normalmente escribimos el texto. En el sistema Android, a la derecha, va a encontrar un clip. Y en iOS, a la izquierda, está este mismo clip. Quiero que toques sobre él. Muy bien. Abre las opciones que tenemos para poder enviar archivos. Nos abre la galería de fotos que, voy a alzar un poquito el teléfono, nos permite, hay un recuadro en la parte superior izquierda, nos permite tomarnos una fotografía al instante. Si yo toco sobre ese recuadro, abre la cámara y puedo tomar una fotografía. Las voy a presentar a la producción, muchachos. Eso. Eso. Que los vean a todos con su tapabocas. Eso. Así es, como debe de ser. Como debe de ser. Ahora, puedo girar la pantalla para tomarnos una selfie. Ajá. Y esta es una fotografía al momento. Vamos a ver, puedo también acceder a mi galería de fotos para enviar un archivo que ya tenga almacenado. Ok. De acuerdo, simplemente tengo que tocar. Vamos a observar que las fotografías tienen un circulito arriba a la derecha, cada una. Debemos de tocar ese circulito de esta manera, por ejemplo, para seleccionarla. Ándale. ¿Por qué? Porque si yo toco directamente sobre la imagen, va a suceder esto. Abre la imagen, pero aún no la he seleccionado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Si abre la imagen, voy a encontrar este mismo circulito en la parte superior. Lo vuelvo a tocar y a la izquierda de él me va diciendo el número de archivos que yo tengo seleccionados. Entonces, voy a regresar y para enviar estos archivos que yo acabo de elegir, debo de pulsar en el ícono de la flecha que está en la parte inferior, el botón azul. Y de hecho, hay un pequeño circulito que me dice tres. Tres archivos elegí. Toco sobre él y se envían. Mencionamos que se envían con la calidad original. Por ejemplo, en WhatsApp me baja la calidad, los comprime los archivos para poder enviarlos. Aquí me mantiene su calidad. Voy a regresar al clip. También podemos enviar un archivo. Vamos a ver. Me da la oportunidad de enviarlo desde la memoria interna de mi dispositivo o también galería y fotos. En el caso de iOS me permite enviarlo también desde la nube que es iCloud o desde el almacenamiento interno. También tenemos la ubicación. Al igual que en WhatsApp puedo compartir mi ubicación actual que ya sabemos que se manda del sitio en donde yo estoy y la ubicación en tiempo real que me acompaña todo el tiempo. Si yo mando mi ubicación en tiempo real ahora y de aquí me desplazo hasta otro sitio, me va a ir siguiendo. Igual, digamos que es una réplica de WhatsApp, aunque mejorando en estos detalles que va señalando, por ejemplo, la calidad de fotografía. Claro. Sí, funciona muy similar. La privacidad. No, pero es otra protección que vale la pena destacar. Claro, por supuesto. Cada una tiene sus pros y sus contras, por decirlo así, pero las dos son unas excelentes herramientas para poder comunicarnos. Muy bien, excelente. Por ejemplo, voy a regresar, voy a cerrar esta ventanita y voy a abrir el teclado. Ya habíamos mencionado estos dos micrófonos en WhatsApp, pero quiero que sepan que también contamos con estas herramientas aquí. El micrófono que se encuentra a la derecha de la caja de texto me ayuda a mandar un mensaje de voz. Va a funcionar exactamente igual. Voy a mantener presionado el micrófono y entonces empieza a grabar. Lo vemos en pantalla. Si lo subo, se mantiene, es un candadito que lo mantiene ahí grabando sin la necesidad de que tenga presionado. Puedo cancelar el mensaje si no lo quiero enviar. Enviar, sí. Y a diferencia de WhatsApp, este tiene un stop arriba. Voy a tocarlo. Y entonces, antes de que se envíe, digo, a ver, voy a escuchar el mensaje antes de enviarlo. Entonces, aquí en la cajita de texto tengo un símbolo de play a la izquierda. Lo voy a tocar. Y empieza a reproducir el audio. Digo, ay, ¿qué crees, Pati? Que no, no lo voy a mandar. Ya me arrepentí. Me enojé con la novia y le mandé un mensaje muy enojado. Ya no se lo voy a enviar. Muy bien, muy bien. Pensaste las cosas. Te felicito, Ala. Ya con la cabeza fría. Entonces, a la izquierda de este mensaje hay un botecito de basura. Toco sobre él y se borra ese mensaje. Ya no se mandó. Funciona exactamente igual. Entonces, vuelvo a tocar el ícono del micrófonito. Y ahora sí digo, ya, ya pensé las cosas. Se lo voy a mandar bien. Suelto y se carga este mensaje de audio. En la parte inferior, abajito de ese micrófono, está otro que es de color negro o gris. Ese es el que me ayuda a dictar un mensaje. ¿De acuerdo? Es este que tenemos aquí. Sí, es que sí, perfecto. Aquí. Sí. Y dice, iniciando, habla ahora. Voy a dictarle todo lo que yo voy hablando al teléfono. Sí. Y se va a enviar como mensaje de texto, no como audio. Una vez que yo finalice de dictar el mensaje, vuelvo a pulsar el micrófono que ahora está de color azul para que se detenga. Por ejemplo, vamos a leer el mensaje. Dice, bueno, yo, captó todo lo que yo iba mencionando ahora, ¿no? Dice, iniciando, habla ahora. Voy a dictarle todo lo que voy hablando al teléfono. Ajá. Voy a corroborar que el mensaje esté bien escrito. Y si lo está, entonces voy a pulsar sobre la flecha que está de color azul a la derecha. Como normalmente lo hacemos en las plataformas, ¿no? Para enviar este mensaje. Entonces, así es como podemos interactuar con esta plataforma. Son las herramientas básicas que tenemos y son muy parecidas a WhatsApp. Entonces, no nos vamos a confundir, ¿no? Podemos continuar practicando y utilizar esta plataforma sin ningún problema, Pati. Oye, Alan, una aplicación como esta, como Telegram, que es gratuita. Ajá. ¿Dónde se recupera? Yo la recibo gratuita. Sí. ¿Dónde se recupera? Con WhatsApp se hablaba de que ya nos iba a presentar mucho más mensajes o iba a estar muy enfocada a la publicidad. ¿Qué pasa con Telegram? ¿Qué pasa? O sea, ¿de dónde, como de dónde recauda? Sí, o sea, me van a hacer llegar publicidad, me van a hacer llegar... Ah, ok, ya, ya te entendí. No, por ahora no tenemos publicidad. Por el momento no. Por el momento no. Ok. Por el momento no, a diferencia de WhatsApp, ¿no? Que ya va a empezar a como entrar con eso. Telegram ahora no, que es una de las plataformas a las cuales muchísimos usuarios se cambiaron por este mismo tema. Y de golpe, ¿eh? Y de golpe, claro. Y de golpe. Pero bueno, muy bien. Gracias. Leticia Torres está en la línea. Hola, Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Leti, bienvenida. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos estás viendo? Guacalco, Estado de México. Muy bien, pues hasta el Estado de México nuestro saludo. Aquí está Alan Calvo escuchándote. ¿Cuál es tu pregunta? Eso de nada, primero que nada, buenas tardes. Muy agradecida y felicidades, porque de verdad es un gran programa. Yo, mi pregunta es esta. No restauré mis datos del WhatsApp. Le di omitir. Y entonces se me borraron. Un vecinito me reinstaló el WhatsApp, pero no jaló la copia de respaldo que se tenía. Y lo pedí. Entonces, yo quiero saber cómo puedo recuperarlo. ¿Cómo puedo recuperar mis mensajes? ¿Del sistema de WhatsApp? Ajá, en WhatsApp. Ok, perfecto. En Android. En Android. Eso también está correcto. Eso sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alan. Te escuchamos. Ya nos habías dicho algunas cosas, pero yo no sabría cómo recuperar mensajes. Ok, mira, Pati. Buenas tardes, señora Leticia. Muchísimas gracias por habernos llamado. Estoy muy contento de recibirla. Desafortunadamente, si ya restauró WhatsApp en su dispositivo y no jaló la copia de seguridad, quiere decir que no se hizo. Es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que WhatsApp almacena esta copia de seguridad en Drive, en Google Drive, y no en la plataforma. Entonces, para poder hacer un respaldo, tenemos que borrar la aplicación y en cuanto la instalemos de nuevo, nos va a pedir restaurar una copia de seguridad. Entonces, ahí es cuando podemos recuperar las conversaciones pasadas. Si no hicimos copia de seguridad, entonces no encuentra ninguna y nos va a dejar la aplicación en blanco. De acuerdo, entonces, si es así, desafortunadamente no podemos recuperar conversaciones pasadas. Híjole. Sí, porque solamente es almacenado en la nube o en el dispositivo. No hay más. Entonces, sí, señora Leticia, lo siento mucho, pero ahí sí no podríamos hacer más. Pues, pues ni modo. Pero vamos a ver un programa para aprender a respaldar nuestras conversaciones y que no suceda esto. Exactamente. Pues vamos a, pues vamos a hacerlo.